Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servido Irán Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa, antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entre de esta situación. De antemano te deseo, tengas un excelente día, nos encontramos ya a sábado 11 de marzo del 2023, si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues le volvieron a dar palo a la oposición y de igual forma a esta senadora que se la ha pasado, criticando y atacando fuertemente a Rocío Nale. La actual secretaria de Energía simplemente, con trabajo y dedicación, les acaba de callar el hocico nuevamente. Es que hay que decirlo, yo todavía sigo esperando, estamos en marzo. No sé si ustedes recuerden que la secretaria Rocío Nale se había presentado en el Senado de la República a comparecer, esto fue, si no me equivoco, en diciembre, en donde recibió fuertes críticas por parte de Yulia Rementería y de igual forma, de la ingeniera Xochitl Galvez, y en donde salió, y en donde ella argumentó que iba a presentarse a las instalaciones de la refinería Dos Bocas, iba a llevar a su grupo de especializados, e iba a analizar toda la situación. Pues seguimos esperando, para cuando, para que ustedes se den cuenta que esta oposición y en particular la senadora es pura, pura palabra, puro choro mareador, como dirían por allá. Pero fíjense ustedes, aquí las cosas como son. Y el mismo secretario de la OPEP dio un tremendo discurso, en donde simplemente, y lo vuelvo a reiterar, dejó ardido a más de uno de la oposición, si no es que a todos en conjunto. Así lo anunciaba el presidente de la República. Vamos a tener una reunión, primero recibo al presidente de la OPEP, de los países productores de petróleo, y luego tenemos esta reunión con la enviada del presidente Biden, para el tema del fentanil. Otro tema muy interesante, que también lo vamos a tocar, porque después de que salió la verdad, sí, la costumbre de estos señores que tiran la piedra y esconden la mano, ya no hablaron al respecto. Así es esta oposición tan miserable, señores. Pero bueno, vámonos a esto en particular. El presidente de la República mostraba las fotos con la reunión en donde estaba el secretario de la OPEP, y por supuesto, la secretaria de Energía, Rocío Nale. Todo esto también llegó hasta los espacios de Joaquín López Dóriga, quien presentó la nota, OPEP dice que México tiene capacidad para invertir en refinación de petróleo, y de igual forma, se anunció que esto fue una gran decisión, ya que el petróleo va a estar todavía por muchísimo tiempo y alrededor de 54 años para su utilización. Nadie está peleado con la transición energética, pero el petróleo, si se tiene, se tiene que explotar. Y claro que va a dejar muchísimas ganancias. Esto fue lo que detalló, esto es lo que se vivió en esta presentación, y las palabras del secretario de OPEP, que al día de hoy tiene, y lo vuelvo reiteraré, callada a toda esta oposición. Esta visita que hoy tenemos con el secretario general de la OPEP es una visita emblemática e importante, derivado de la función y el papel que México ha tenido por 85 años en el mercado petrolero. Y que si bien en la historia, desde la fundación de la OPEP, nuestro país siempre ha estado en el diálogo permanente, es hasta diciembre del 2016 que ingresa formalmente como socio a la denominada OPEP Plus. México ha participado en 29 reuniones ministeriales de los que estamos en este gobierno. Hemos sido testigos de cómo mes a mes se mide el mercado mundial del petróleo. También de cómo el entorno geopolítico impacta o mueve la propia balanza petrolera. Todos los países están buscando autosuficiencia o abastecimiento de combustibles. Tan solo aquí en México, debemos satisfacer un mercado para un parque vehicular de 53 millones de autos y transporte, que diariamente necesita más de un millón de barriles de gasolina. Estoy muy feliz y honrado de estar en este país, gran país, que significa mucho para nosotros en la OPEP, los países de la OPEP, que tenemos relacionamientos históricos con México y más fuertes hoy con la presencia de mi hermana. Yo siempre llamo a la ministra como hermana. Tenemos que estar conscientes de que el mundo requiere más producción, que también requiere más refrigeración y transporte. Estamos teniendo problemas de seguridad energética en el mundo hoy en día y es por eso que hoy día de hoy ha habido su excelencia el presidente AMLO y por la ministra la importancia de asegurar una autosuficiencia. Esto es parte de lograr una seguridad energética. La pandemia en 2020 probablemente fue uno de los retos más importantes donde realmente nosotros nos podemos felicitar y podemos felicitar a México y a la ministra en área por unir sus fuerzas con nosotros para traer vida de nuevo al mercado después de que se vio destruido por la pandemia. México tiene muchas capacidades y está creando capacidad para el futuro, para Pemex, para toda la industria, para lo que los inversionistas de extranjero tengan y trabajen aquí con la Secretaría y con el gobierno para incrementar la capacidad de industria, de la Secretaría de Refinación aquí en México. Lo que ustedes están haciendo en este negocio aquí en México no solamente es para México. Siempre lo decimos en OPEC y eso es para la humanidad en su totalidad. Ustedes están impulsando el crecimiento global. Realmente quiero felicitar a México, a la industria mexicana, a los líderes de la industria, a la Secretaría por Subicción, porque ustedes tienen que tener una comunicada para invertir. No hay que caer en la mentira de esta oposición. Es claro, es evidente, no somos personas que no entendamos que una transición energética va a llegar, pero para ello hace falta algo de tiempo y durante esa transición el petróleo tiene que ser explotado y tiene que ser bien utilizado para generar las mejores ganancias. Nadie está peleado. Es una realidad. La entrada de la fábrica Tesla, si es una muy buena inversión extranjera, pero seamos reales, va a ser para la fabricación, va a generar muchos empleos, pero de eso a que los mexicanos rápidamente seamos un mercado para poder adquirirlos, pues no. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Nos vemos en una siguiente emisión. Es más, antes de irnos, quería recordarles esto porque la misma Rocío Nález lo tiene fijado. ¿Cómo de que no? Entras a sus redes sociales y lo primero que aparece es esto, en donde le cayó la boca a estos dos panistas. Yo también digo que esto no es personal, senadora, y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. Ineptitud porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. La funcionaria federal también habló sobre las inundaciones en la refinería. Inundación, sí. Sí, dos bocas está inundado de equipos, de trabajo, de trabajadores y de agua. Está rodeado del río seco. Y cuando se hacen las obras, me decía Samsung, y se los voy a compartir, me dice, oiga secretaria, pues qué tanto es este escándalo. Le digo, pues son los medios. Aquí llueve. Estamos en una obra. Y los que están en obras de construcción saben, pues que cuando llueve se inunda y que hay que sacar, y que si el ducto, y que si los internos, todo lo que va. Me decía, fíjense que nosotros hemos construido refinerías en Medio Oriente, y allá llegan tormentas de arena, durísimas. Y estamos en excavaciones, y de repente, pues la excavación se nos anegó y hay que ir por ellas, y es parte de la construcción. Pero eso los entendemos los que estamos ahí. Y desde que empezó Dos Bocas, dijimos que íbamos a pasar por muchas dificultades. Nadie dijo que esto fuera un día de campo. Tenga, para que aprendan. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión, que siga pasando un bonito día. Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.